Gracias por continuar en la Noticias Prodecon. Licenciada, bienvenida, ¿Cómo le va? Muy buenos días, Marlene, buenos días a todo tomable auditorio, aprovecho pues para agradecerles el espacio que nos están brindando. No, al contrario, gracias por acompañarnos esta mañana, la levantamos muy temprano, pero bueno, ya estamos aquí, y de verdad que vamos a hablar de un tema que es sumamente importante, que son las declaraciones de las personas físicas, las asesorías, quejas, reclamaciones, deducciones para honorarios y asalariados. Yo creo que todos tenemos este responsabilidad con Hacienda, pero a veces también, bueno, casi siempre tenemos apoyo y no lo sabemos. Hay quien nos defienda cuando hay irregularidades, cuando hay arbitrariedad en los cobros de estos impuestos, licenciada. Exacto. Quiero empezar por comentarles que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Nosotros nos constituimos a nivel nacional como el primer ombudsman del contribuyente. ¿Qué quiere decir esto? Somos el máximo defensor del pueblo, pero en materia de impuestos federales. Tenemos competencia para actos de autoridades como el servicio de administración tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, y Conagua. También para actos que emitan la Secretaría de Finanzas en términos del convenio de colaboración administrativa que firma con la Secretaría de Hacienda. ¿Qué tipo de servicios brindamos? Brindamos servicios sustantivos totalmente gratuitos para todos los contribuyentes, llámese personas físicas o personas morales que tengan alguna problemática con cualquiera de estas autoridades fiscales que ya mencioné. Un ejemplo, en el servicio de representación legal nos constituimos como el abogado defensor del contribuyente. Acudimos a instancia jurisdiccional a controvertir este acto. En el servicio de quejas y reclamaciones, el contribuyente viene, se duele de alguno de de los actos de autoridad, por ejemplo, una negativa de devolución, me bloquearon mi certificado de sello digital, me embargaron mi cuenta y es una cuenta de nómina la cual es inembargable. Nosotros a través de este procedimiento que es un servicio ágil, experito, muy sumario, apoyamos al contribuyente a solventar su problemática. También tenemos un servicio muy novedoso que es el servicio de acuerdos conclusivos. Este servicio se instaura dentro de la justicia alternativa que prescribe pues propiamente nuestra constitución. ¿Qué quiere decir? Nosotros como procuraduría vamos a fungir como un mediador, un conciliador entre las partes de la relación tributaria que sería contribuyente y autoridad fiscal para aquellos que estén siendo sujetos de facultades de comprobación, que los estén revisando en una auditoría o en una revisión de gabinete y que no estén de acuerdo con la calificación de hechos que le esté observando la autoridad. Si no estoy de acuerdo con que me rechazan mis deducciones, si no estoy de acuerdo con que me estén determinando ingresos presuntos, para esto nos sirve la figura de acuerdo conclusivo y hay un beneficio muy importante de suscribirse por primera ocasión el contribuyente puede obtener el beneficio de cien por ciento de condonación de multas. Otro de los servicios que tenemos. O sea, si podemos apelar a esa situación de que nos condonen el cien por ciento de las multas, porque a veces es más el monto de la multa que justamente el monto de impuestos que yo como persona física o como empresa, hablamos de persona moral, tengo que pagar. Exactamente, acabas de decir algo muy importante, Marlene. Sabemos que a veces cuando auditan a un contribuyente, si existe una omisión en el pago de la contribución o del impuesto que le están determinando, lo que encarece ese cobro pueden ser las multas. Entonces, por eso está previsto este derecho de que los contribuyentes puedan obtener el el beneficio del cien por ciento de condonar, de condonación, en caso de que se suscriba por primera ocasión. O sea, solamente en la primera ocasión. Solamente la primera ocasión. No cotidianamente, sino cada año, no se puede hacer, solamente una ocasión. Solamente en la primera ocasión obtienes el beneficio del cien por ciento de condonación de multas. Si solicitas en segunda instancia la figura de acuerdo conclusivo, si obtienes el beneficio de condonación, pero se va a lo que establece propiamente la ley federal de derechos, que es de un setenta por ciento hacia abajo. Pero aún así te hacen el descuento. Tienen condonación todavía si vuelven a solicitar la figura. Hasta qué número de veces podemos hacer esto. No hay número de veces que pueda solicitar el acuerdo conclusivo, se entiende que no constantemente va a existir este acto de molestia en contra del contribuyente, pero está la facilidad de que lo puedan adoptar. De pronto hay una situación que he escuchado una queja entre la población, justamente, alguien que vive en Tabasco, le hace un depósito a su mamá que vive en Monterrey, y este depósito es porque esta persona es responsable de los gastos, no es su madre, entonces tiene que depositar, no sé, cada veinte días, cada mes, pues, una mensualidad, válgase la redundancia, pero no es un ingreso que la señora tiene, o sea, ese ingreso de alguna manera está declarado en la persona número uno, que es el hijo, y de pronto llega el requerimiento a la señora, y toda asustada dice, bueno, pero es que cómo, cómo voy a comprobar yo que este es un ingreso mío, ¿qué sucede? ¿Cómo se le denomina esto? Bien, este tema que tocas es muy importante, anualmente el servicio de administración tributaria lanza campañas de regularización de impuestos sobre la renta en este año, salió a partir del mes de septiembre, y empezaron a enviar a los contribuyentes diversas cartas invitación, en donde presumen que todos los depósitos bancarios que tuvieron los contribuyentes constituyen un ingreso que deriva de un alguna actividad pues propiamente económica por la cual estoy obligado a pagar, pero como bien lo dijiste, no todos los depósitos se constituyen ingresos o son presumibles que tenga que pagar impuesto, el ejemplo claro que acabas de decir, la manutención que puede realizar un hijo a su madre, el depósito que le está haciendo, este ingreso ya fue grabado y no tiene que pagar impuesto, las famosas tandas que hacen las madres de familia en donde se reúnen cierta cantidad de personas y hacen depósitos en la cuenta de una, el SAT nos presume como si fueran ingresos, pero no son así, hay una posibilidad de poder aclarar estas cartas invitación, inclusive los padres de familia que le depositan a los hijos, para que salgan al extranjero a estudiar, al hijo le no perciben un salario, el muchacho. Exactamente, entonces, es muy fácil aclarar estas cartas invitación, no todo tiene que pagar, las cantidades que en su momento el SAT les esté determinando, les esté dando como invitación de que tengan que pagar, los invitamos a que acudan con nosotros como PRODECON para que los podamos apoyar a través del servicio de asesoría, a aclarar estas cartas invitación y que no se vean en la necesidad. De pagar. Pues de indebidamente pagar, porque no están obligados a hacerlo. ¿Dónde se encuentran ustedes o algún teléfono el cual nos podamos comunicar? Porque mucha gente, pues no conocía la PRODECON y no sabía que teníamos un abogado en cuestiones fiscales que nos pueda defender de esta manera. Exacto, mira, estamos ubicados en Vicente Guerrero, trescientos cuatro, colonia centro, tenemos un horario de atención de lunes a viernes de nueve de la mañana, cinco de la tarde, y quiero decirte que nuestros servicios no solamente se brindan de manera presencial, ¿Qué quiere decir esto? Que el contribuyente acude a nuestras instalaciones y lo atendemos, sino también los brindamos a través de correo electrónico, es el correo de la delegación Tabasco, arroba PRODECON punto GOV punto MX, nuestro teléfono es el nueve nueve tres ciento treinta y uno treinta y dos cuarenta y nueve, también los podemos asistir de manera telefónica, y quiero aprovechar que ahorita que estamos en etapa de declaraciones anuales para todos aquellos contribuyentes que estén interesados o que tengan duda de cómo presentar su declaración anual, cuáles son los gastos que puedo considerar como una deducción, nosotros los podemos apoyar de manera gratuita para realizarla, y en caso de que obtengan un saldo a favor de que lo puedan recibir, inclusive si ya la solicitaron y a la fecha no lo han recibido, les ofrecemos el servicio de representación legal para apoyarlos a que el servicio de administración tributaria les deposite ese saldo. En el caso de las deducciones por honorarios, ¿cómo le debemos hacer? Ok, mira, se deben de incluir en como deducciones los gastos de servicios dentales, los gastos de servicios funerarios, los gastos de servicios hospitalarios, los gastos que los contribuyentes realicen también por el pago de las colegiaturas de los hijos desde nivel preescolar hasta nivel bachillerato, y los montos que pueden ser deducibles van desde los doce mil novecientos hasta los veinticuatro mil quinientos pesos. Es muy importante que los contribuyentes tengan en cuenta que al momento de presentar la declaración anual tienen que tener a la mano su RFC, contraseña, e firma, o antes se le llamaba fiel. La fiel. Y su clave bancaria para que les puedan depositar en caso de que se autodeterminen un saldo a favor. A favor, la devolución. Exactamente. Y es muy interesante que también como deducción pueden incluir los intereses reales de créditos hipotecarios para aquellas personas que están pagando una vivienda que puede ser de cualquier institución que que brinde este servicio como el Infonavit, como el Foviste, o inclusive de alguna institución bancaria, los intereses reales que estamos pagando al año que son altísimos, los podemos incluir como deducción en nuestra declaración anual. Eso no lo sabía, de verdad que le agradecemos mucho licenciada Verónica Carmona Vázquez, delegada de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, rápidamente nos recuerda el teléfono. Bien, es el ciento nueve nueve tres ciento treinta y uno treinta y dos cuarenta y nueve, el correo de la delegación es delegación Tabasco arroba prodecon punto go punto MX estamos ubicados en Vicente Guerrero trescientos cuatro colonia centro y vamos a estar muy gustosos de poderlos apoyar con cualquier problemática que tengan con autoridades fiscales federales. En verdad que le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta mañana. незử 사qu touchdowns...